...electoral, es decir, no termina con el resultado de las elecciones. Por el contrario, como lo hemos firmado en nuestro documento de creación, la Alianza Comunidad Ciudadana es un compromiso político por el periodo 2020-2025. En consecuencia, el conjunto de nuestra representación parlamentaria, los 51 senadores y diputados que tenemos en nuestra representación, son parte de esta Alianza, la representan como una unidad monolítica y con una vocación de llevar adelante una tarea hoy, mañana, hasta el último día de la legislatura del periodo 2020-2025, que terminará a fines del año 2025. Esto es muy importante. No somos una alianza circunstancial, somos una alianza unida, que tiene un eje que no es ni comunidad, ni free, ni primero la gente, ni chiquisaca, somos todos. Es comunidad ciudadana porque el voto ha sido depositado por los candidatos presidenciales y vicepresidencial y por la estructura parlamentaria de comunidad ciudadana. El segundo elemento que quiero mencionar es nuestra decisión de renovar, porque es una obligación ante el Tribunal Supremo Electoral, la Alianza Comunidad Ciudadana que participará en las elecciones subnacionales. Vamos a participar en ese proceso electoral, como no puede ser de otra manera, para una estructura política que tiene como objetivo llevar adelante no solamente una tarea de oposición, sino la demanda del cumplimiento en la medida de nuestras posibilidades, de los objetivos programáticos de nuestro programa Soluciones que ustedes conocen y que hemos difundido a lo largo de nuestra campaña, tanto en el ámbito legislativo, en el que ya tenemos una representación ante el Estado boliviano, ante el gobierno boliviano, ante la sociedad boliviana, sino también en la medida en que tengamos representación de carácter regional en las gobernaciones y municipal en los diferentes municipios del país. Quiero decirles que nuestro trabajo, nuestra... ...con compromiso, que tiene que ver con el compromiso de Gustavo, con el compromiso de Carlos Mesa, que no termina tampoco en el hecho electoral de nuestra candidatura, que lamentablemente no tuvo éxito, sino en estos próximos cinco años. El compromiso de Gustavo Pedraza, de Carlos Mesa y, por supuesto, de todos quienes estamos aquí, es mantenernos vigorosos, fuertes y convencidos en nuestra responsabilidad en el periodo 2020-2025. Antes de darles lugar a las preguntas, quiero cederle la palabra a Gustavo, por favor. Gracias, Carlos. No hemos ganado esta elección, pero hemos conquistado un espacio importantísimo movimentado en el Poder Legislativo. Y esta bancada, la bancada de Comunidad Ciudadana, va a representar los intereses del pueblo boliviano, de los bolivianos, las bolivianas que están cansadas de la corrupción, del atropello y de las injusticias. Lo que hemos propuesto en nuestra campaña, lo vamos a hacer en el espacio legislativo. Vamos a fiscalizar, vamos a vigilar, vamos a proponer, vamos a trabajar para derogar las leyes que han quemado los bosques, vamos a vigilar para que los juicios penales se acaben y castiguen a los corruptos de este país. Vamos a trabajar para que no haya intimidad y vamos a trabajar con toda intensidad para reconciliar a la sociedad boliviana. Vamos a cumplir lo que siempre hemos dicho, somos una fuerza política joven, somos una fuerza política distinta y vamos a tener la oportunidad de dar el ejemplo, la ejemplaridad de la conducta de nuestra bancada será lo que conozca el pueblo boliviano, como una primera tarea. Como una segunda tarea, vamos a participar en las elecciones municipales. Como lo decía Carlos, 339 municipios, 9 departamentos, ahí vamos a estar nosotros, porque no estamos o no hemos venido solo para conquistar un espacio legislativo en el Estado, vamos a conquistar el territorio nacional, ahí vamos a trabajar por los bolivianos, en las comunidades rurales, urbanas, en las capitales, en los departamentos. Esa será nuestra segunda gran tarea.